Hola chicos, chicas, os traigo un tutorial para unos ojos pequeños y lo primero y principal es saber delinear bien las cejas y arquearlas para separar lo máximo el ojo de nuestra ceja en este caso voy a utilizar unas sombras en un tono casi café con leche y color vainilla o sea, unos tostaditos por un lado no es que sean de más factor, es de otra casa, pero el tono es este y luego mi clásica paleta de Pinot, que es así que he utilizado el color gris y el color negro y bueno, a veces para iluminar también utilizo el blanco el resultado final del maquillaje que os voy a presentar es este hice la fotografía, tuve que ampliar, bueno, tuve que hacer la foto normal y luego disminuir la foto para que se viera así y os paso ahora a explicar en un capturador de pantalla como lo he hecho, o sea, en primer lugar lo que os digo la separación que tenéis que hacer de las cejas aquí he dibujado, pues bueno, dos ojos más o menos lo importante es la separación que tiene que haber entre elevar la ceja en la parte de este extremo hacia el extremo del ojo para que se vea el párpado más grande eso es mi forma de ver el maquillaje y es decir, depilar siempre de la zona de abajo naturalmente porque exige depilar hacia la zona de la parte de abajo para que haya distancia entre nuestro ojo y el párpado así que lo que es en la cuenca del ojo en todo esto que veis por aquí que lo estoy marcando en gris es donde he aplicado la sombra de color vainilla he llegado hasta el lagrimal para dar más luz yo aquí no os pongo los colores, solamente digo lo que he aplicado y luego ahora paso al tutorial luego la sombra que es como un marrón muy clarito más bien tirando a café con leche un tono clarito que aquí en el pain voy a haceros una pequeña demostración de dibujo todo esto muy difuminado con un pincel de pelo largo pelo de pony, algo así he cubierto toda esta parte de aquí de la sombra en tono más café con leche un poco de contraste pero si se difumina entre sí lo que intentamos es que la cuenca del ojo quede lo más claro posible y luego hacia los extremos voy a dibujarlo de una manera no demasiado exacta pero sí, entre la forma de la V hacia arriba no hace falta que se llegue a la ceja pero más o menos sobre esta zona es donde voy a aplicar el gris el tono gris de mi paleta de pinot todo esto naturalmente después ahora os haré el tutorial de cómo lo he hecho y aquí en este extremo de aquí en este rinconcito la sombra de color blanco también puede servir para iluminar y dar amplitud la que nos interesa es decir, viveza así que el resultado es este que veis en la fotografía como podéis ver agranda los ojos y ahora pasamos al tutorial bueno, yo ya me he echado mi base de maquillaje en lo que es la cuenca del ojo como os he dicho ya he aplicado lo que es la sombra de color vainilla en la parte de debajo de la ceja o del hueso de la ceja he aplicado la que es un poquito marrón y ahora estoy trabajando con lo que es la de color gris oscura ¿por qué lo hago de esta manera? pues porque lo que no interesa es hundir el ojo porque si el ojo se tiene pequeño vamos, lo hacemos más pequeño con la sombra de color gris con la misma y un pincel finito trazo una línea de geline gris pero no de geline sino con sombra con sombra de color gris para difuminar perfectamente con el mismo pincel después lo que hago es que lo humedezco un poquito con cualquier crema y paso la sombra negra ¿por qué aplico los polvos sueltos? porque sencillamente a la hora de ponerme la máscara de pestañas que me preguntaba una chica el otro día para no mancharse que tenía que hacer pues sencillamente si te pones un poco de polvos sueltos traslúcidos en la parte de abajo evitas que se corra la sombra bueno este es el resultado del final se ve mucho más bonito como siempre en fotografías o en natural que con la luz de mi lavabo así que he escogido mi maquillaje de siempre mi tono melocotón de Clarins y voy a ponerme un poquito en lo que es los mofletes de la sonrisa yo siempre como tengo la cara alargada y poco pómulo pues para ponérmelo y que la sonrisa se vea pues el mofletito una cosa no llevo ni iluminador solamente llevo la base de maquillaje la muestra del otro día de Lancome que me gusta muchísimo el tono los ojos se ven con la sombra un poco más caídos de lo que están realmente en la fotografía se ve mejor pero con la sombra con las sombras que me hace la luz del techo pues por eso he preferido ponerles lo que es la fotografías y luego este color de Revlon que me encanta que es como un gloss pero tiene un toque que aguanta todo el día pues es casi casi bueno conjunta perfectamente con el melocotón de la mejilla y no hace contraste porque de hecho los ojos ya los llevamos marcados y como podéis ver al trazar el eyeliner como podéis decir pero con con sombra no se marca tanto y no hace el párpado tan caído es un maquillaje muy suave para el día bonito elegante luminoso y para que lo pongáis en práctica la verdad el ojo queda así espero que os haya gustado este tutorial y os espero y os emplazo para un nuevo tutorial gracias chicas gracias gracias Gracias.